Energía Alterna de BioBio Televisión, con el auspicio de Emoac Energy Consulting Group y CERCAP Servicios de Energías Renovables, presentan Taller de Energía Alterna. El fenómeno de inducción electromagnética en el que se basa el funcionamiento de los transformadores fue descubierto por Michael Faraday en 1831 y se basa fundamentalmente en que cualquier variación del flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado genera una corriente inducida, y dicha corriente inducida permanece solo mientras se produce el cambio de flujo magnético. La primera bobina de inducción fue inventada por el sacerdote Nicholas Joseph Callan en la Universidad de Maynard, en Irlanda, en 1836. El padre Callan fue uno de los primeros investigadores en darse cuenta de que cuantas más espiras hay en la bobina secundaria en relación con la primaria, mayor es el aumento de la tensión eléctrica. Un diseño práctico y eficaz no apareció hasta la década de 1880, cuando el transformador tendría un papel decisivo en la guerra de las corrientes entre Thomas Alva Edison y Nikola Tesla, en la que el sistema de generación y distribución de corriente alterna de Tesla triunfó sobre el de corriente continua, una posición dominante que mantiene desde entonces. Entre 1884 y 85, los ingenieros húngaros Dery, Vlatti y Zypernovsky de la compañía Gans crearon en Budapest el modelo DBZ de transformador de corriente alterna y descubrieron la fórmula matemática de los transformadores. Esta es voltaje secundario igual al número de espiras del secundario partido por voltaje primario igual al número de espiras del primario. Es decir, cuando el número de espiras en el devanado primario es igual al del devanado secundario, 1 es a 1, el voltaje y la corriente de entrada son iguales al voltaje y corriente de salida. En este caso, estos transformadores sirven para realizar un aislamiento galvánico que protege los circuitos conectados al secundario. Al cambiar las vueltas de arambre en el devanado secundario, cambia el voltaje de salida del transformador. Por ejemplo, si por cada vuelta del devanado primario damos 3 vueltas en el secundario, tendríamos en el caso de aplicar una tensión de 10 voltios a la entrada, 30 voltios a la salida. Y cuando enrollamos una vuelta de alambre en el secundario por cada 3 vueltas del primario, en el caso de aplicar una tensión de entrada de 30 voltios, tendríamos a la salida solo 10 voltios. De este modo, es posible utilizar un pequeño transformador con muchas espiras para captar la corriente que circula por un solo cable conductor, obteniendo un pequeño voltaje y amperaje de salida que podemos utilizar para calcular el consumo total del circuito o de los aparatos que deseamos medir. Este es el tercer sistema de medición que utilizan algunos de los llamados medios inteligentes y en las pruebas de laboratorio no presentó ninguna alteración en las mediciones realizadas, siendo una de las tecnologías más precisas y exactas que existen. En el próximo capítulo y último de esta serie, revisaremos las tecnologías de medición que utilizan resistencias chunt. Energía alterna de BioBio Televisión, con el auspicio de Emoac Energy Consulting Group y CERCAP Servicios de Energías Renovables, presentó Taller de Energía Alterna.